Nos hemos trasladado nada menos que al Mercado del Marisco porque estaremos llevándoles toda la información, no solo de noticias, de entretenimiento y por supuesto la parte deportiva, hoy aquí en el Mercado del Marisco. Amigos de TRPC Radio, continúe pendiente de la edición mediodía de El Noticiero porque vamos a estar por supuesto en ese contacto con nuestros oyentes, ya lo hicimos aquí en el Mercado del Marisco, la próxima semana vamos a estar en los archivos nacionales, posteriormente nos vamos a ubicar en el Mercado San Felipe Neri, por supuesto manteniendo ese contacto con ustedes, audiencia de TRPC Radio. Son 75 años de RPC Radio, amigos oyentes, los invitamos a seguir en sintonía de noticias, RPC Radio, entretenimiento, música y la programación que brinda RPC Radio, otros programas también que tendremos más adelante durante este mes de agosto en esta celebración. Todos los integrantes de RPC Radio en sus 75 años aquí en el Mercado del Marisco.